¡Suscríbete al canal! De hoy 5 de julio de 2022 Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance O realizar recargas desde 7 mil pesos Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos Así de fácil El número ganador es el 6 6 1 8 Repito, el número ganador es el 66-18 Felicitaciones a los ganadores Los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos ¡Feliz noche!